Vamos a saltar pero el lirio de lado a lado mano, nada, se acabo todo pero todo 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 así no hay nada, no hay camino, no hay, si no, no hay forma. Bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal de pesca Bambo Fishing, ya teníamos como unos cuatro meses cinco o seis que no veníamos aquí al río Corona y pues está bien lleno, bien lleno de lechugas, no se puede pescar así, teníamos los kayak veníamos con chorros de ganas de pescar pero nada no, no se va a poder, plan B, plan B, ahí estamos vamos a buscarle otra bajadita, a ver si encontramos otro lado donde poder bajar los kayak, ánimo, ánimo venimos acá por el lado de la iglesia y aquí vamos a tratar de pescar se ve que hay bastante palizada pues ahí vamos a buscarle en los palos a ver que sale y aquí la raza aquí anda bajando las cañas, los kayak, ya todo, tren aquí abajo y ah y ah Haciendo de la suya la pandemia señores. ¿Qué es la idea? ¡Gracias! Se vino el norte señores, se vino el norte Se vino el viento Algo de frío también 6 horas después ¡Ay, ay! ¡Venga usted! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Oh, rayos! Sacamos ahí ya la primera lobenita Ya nos andamos desesperando, ya nos andamos yendo Está muy incómodo pescar así con el viento Pero ahí está la primera Vamos a terquearle otro ratito a ver si ganchamos otra Si no, pues ya nos vamos, si no salen Sacamos tres, ya salieron tres Israel ahí sacó una, Dani sacó otra Esta es la tercera, la mía A ver si ahorita Cuellar saca otra Para que no se vaya zapatito el vato Está chiquita, está chiquita pero nos da vida Nos da vida para seguir aquí terqueándole ¿Se va? Sí Bueno señores, aquí seguimos La presa Vicente Guerrero Aquí me va enfrente Sí, a ver si podemos ver la escuela El bambu ya se fue a prender el carbón Y Cuellar ya sacó su globina Nada más faltaba Cuellar ¿Cómo la sacaste, carnal? Salió con un cenco de cuatro pulgadas De square melon red y con cola cartruz Estuvo el pide y de inmediato dio el jalón muy fuerte Y pues bueno, estuvo muy buena la captura No es muy grande pero también es un tamaño respetable Que se disfruta al sacarlo Bueno se va al agua Luego venimos por ti que crezcas más Adiós Buena captura señores Muchas gracias por llegar al final de este video Se rescató la vuelta El primer punto de pesca no funcionó Estaba lleno ahí de lirios Nos venimos a otra parte de la presa Donde no habíamos pescado Y no conocíamos tanto Pero ahí se rescató la vuelta Cada quien nos fuimos con una captura Pues ahorita vamos a echar un pollito Y ya después nos vamos Saludos ahí a toda la banda Suscríbanse al canal Denle like al video si les gustó Si no les gustó Pues también denle ahí un dislike Nos vemos Prost